Hola, mi nombre es Pablo Paoletti, soy músico, baterista de Paisandú, sumándome a la iniciativa de Músicos en Casa, la iniciativa de Coparte, de Gremiarte, y bueno, voy a interpretar un tema de Ricardo Muleri, un cantautor creado en Paisandú, y lo ha dedicado en Chicago, así que invito a todos a ver. ¡Gracias! Algún tiempo de espera, no pensé que volvieras, desperté con la lluvia, y entonces la arena, y se voló con la brisa, como una lluvia de estrellas. Y parece que esa noche, perdí algo bien que vi, pero no encontré la forma, de un diablo que no vendría. Recordaba que la amaba, pero ya no lo sentía, muchos pasos que han dejado mi mente, sin saber a dónde ir. Muchos pasos distintos, una década ingenua, Encontrando almas buenas, y olvidándome de ellas, ya no encuentro sus formas, todas bajo tu sombra. Esta fábula absurda, que me dio vida eterna, dejó tan frío el mundo, convirtió todo en penas, y me alejó de sus vidas, comprometidas y vidrias. Mi padre es lo que no importa, cuántas malas me traje, cuando todo se transforma, sigo aquel alante. Recuerda lo que ha pasado, sin buscarme de alegría, voy de miedo, me despacio, para no me canto. No me canto. Parece que esa noche tenía algo que quería, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!